Seguimos avanzando, compadres. Grupo estilo elegante pariente aquí detrás de las cámaras de mi compa, Sitio Femos Pariente. Aquí para presentar los gorridones. El jorongo dice más o menos así. Tenía un rostro impenetrable y la mirada serena. El póquer era su fuerte para jugar a los naipes. Así principia el corrido de aquel taur del zarape. Una vez allá en Las Vegas, en el Hotel César Palas, lo vi ganarle un gran duelo a aquel taur de Montana. Y después jugando en cuartos, el tapete le limpiaba. El hombre de aguas calientes, nacido, criado en San Marcos. Un hombre de mucho mundo, supe de él en Montecarlo. Lo apodaban el jorongo, por su zarape rayado. Y andamos con estilo viejones. El amor provoca celos, la fama provoca envidia, se valieron de su novia para un cuarto en la medida. Más no sabían que el jorongo también los tenía en la mira. Solo tenía par de doces, su novia te le gració. Pero al llegarle al descarte, le cayeron otros dos. Su ensayo con póker de haces, el resto se lo aventó. Con una alegre sonrisa, la invitación aceptó. Hombre de mucho cerebro, ni siquiera parparió. Le destapó en el tapete, escalera de color.